John Pemberton, químico estadounidense conocido por haber inventado el refresco más vendido del mundo. Conozcamos un poco más de él. Nació un 8 de julio de 1831. Fue un químico farmacéutico estadounidense conocido por haber inventado y patentado el refresco más vendido. Fue hijo de James y Martha Pemberton. La familia Pemberton se mudó a Georgia. John asistió a la Escuela de Medicina Botánica donde siguió las enseñanzas de Samuel Thompson, experto octodidacta en herboristería. Las teorías de Thompson, en especial su obra New Guide to Health, publicada en 1822, fueron decisivas en el desarrollo profesional de John Pemberton, que se graduó en 1850 a los 19 años de edad. Después cursó un año de farmacia en Filadelfia. Antes de comenzar su carrera como químico farmacéutico en Georgia, donde conoció a Annalisa Clifford Lewis, con la que se casó en 1853. Pemberton desarrolló una próspera actividad comercial vendiendo productos patentados y licores medicinales. El sueño de Pemberton, al que consagró toda su vida, era la búsqueda del medicamento perfecto, crear un medicamento esencial y una bebida perfecta, todo en un solo producto. Entonces descubrió informes sobre las virtudes de la planta de coca, que había sido masticada durante más de 2000 años por los indígenas peruanos y bolivianos, y que tenía fama de actuar como estimulante, ayudante de la digestión afrodisiaco y prolongaba la vida. En ese momento tuvo claro que su bebida iba a girar en torno a la coca, ignorando que la cocaína, encontrada en la hoja de coca, puede resultar adictiva. En un primer momento donde quería encontrar la cura a dolores de cabeza y al estrés, Pemberton experimentó con la nuez de cola y la coca. La bebida que combinaba lima, canela, hojas de coca y semillas de arbusto brasileño fue llamada por algunos como el elixir médico. Fue su contable Frank Robinson quien le dio el nombre y diseñó el logo y el trazo de la letra original. Además, vendió una parte de la compañía a Assa Candler y cuando murió fue este quien adquirió la compañía por $2,300 dólares. Lo cierto es que como muchos grandes inventores, Pemberton no supo obtener mucha ganancia con su invento. En cambio, con Candler la compañía incrementó las ventas en un 4.000% entre $1,890 y $1,900. La publicidad fue un importante éxito y a principios del siglo XX la bebida se vendía por todo Estados Unidos y Canadá. Como también empezó a vender el jarabe a compañías embotelladoras independientes.